Estáquenme como un cuero Trátenme como un vagual Enciérrenme todo el año ¡Lárguenme pa'l carnaval! No me hace falta ser soltero Pa' divertirme en el carnaval Yo soy casado pero he logrado Todo en febrero mi libertad Tiempo de carnaval Así fue, muy lindo, muy lindo Porque suenan los truenos Relinchan los caballos Es el sonido del chasco Cuando estoy con mis amigos Soy que, soy que nada me pasa Hasta la tierra me dicen llorar Tienes razón Y tenemos que agradecer a mucha gente A mucha gente Felicitar a mucha gente Por todo lo que hacen Por ser tan colorido su fiesta El público de un comportamiento De excelencia Hay un juego pero respetuoso Se incorporan los militares Haciendo su participación Ante todo ese carnaval Y el público presente Señoras y señores Como ustedes El director y conductor De un gran programa Que es el único que sigue manteniendo Gracias a Dios Estoy agradecido Mira que buenito San Pedro nos ha abierto el cielo Para que viva el carnaval En Bolluive ¡Viva Bolluive! ¡Gería! ¡Viva el carnaval! ¡Gería! Ahí vamos a copa Y estoy solito Dice él Yo difundiendo La cultura del chaco Y yo les voy a decir La razón por la que estoy solo Me ha abandonado Puro por Dios Tío Ha sido el pionero En la difusión De estas cosas tan bellas ¡Viva Bolluive! 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 Es que el diablo anda suelto, podemos mentir. Es bueno para desamarrar guanichos ahora, de verdad. Vamos a desatar guanichos con Romero y Ruda Macho. Con cierto tiempo de carnaval, tiempo de agradecimiento a la tierra también. Felicitar a los pueblos originarios presentes siempre y a toda la alegría de las diferentes comparsas. ¡Felicitar a los pueblos originarios y que viva el cartabal! La cultura guaraní, unos con las tamboritas, otros con el ping-pín. Acompañado de la flauta y también con el violín. A cantar, a bailar, que hay alegría en el canal. ¡Renny y Sortil de los delanquejos con 29 puntos! ¡Si mil veces yo muriera! ¡Si mil veces yo muriera! A nacer, volviera, a descer de tus entrañas, bendita tierra chacaya. A bailar esta chacarera. Tierra hermosa, hermosa. Vamos a trabajar con amigos también que nos orienten un poquito para comenzar a mostrarlo más turísticamente. Les quiero comentar, no se tiene que pasar esto. Pero, ¿seguimos cumpliendo años? ¿Seguimos, no? ¿Seguimos? Todo el 2018, estamos de aniversario, cumplimos 20 años con Chaco y Punto. ¿Y saben cuál va a ser uno de los encuentros que vamos a tener dentro del festejo? Porque van a haber varias actividades. Les vamos a ir comentando, queremos llegar hasta La Paz, queremos llegar hasta Tarija, queremos llegar a Sucre. Queremos dar una vueltita con nuestro Chaco. Pero en Santa Cruz estamos programando el encuentro de los chaqueños del Brasil, de Argentina, de Paraguay y de Bolivia. Todo el Chaco sudamericano. Cuatro países reunidos en Santa Cruz de la Sierra. Esto ya vamos a tener fecha prontito para informarlos. Y queremos que se hagan parte de esta gran fiesta, de este gran festejo. Vamos a continuar, yo les decía, ¿no? Que tenemos que empezar a difundir turísticamente nuestros pueblos. En muchas ocasiones no se nos facilitaba el transporte, la hotelería, la gastronomía. Hoy por hoy ya tenemos buena gastronomía, ya tenemos buena hotelería, ya tenemos donde quedarnos. Y en el tema de transporte nuestra carretera nos lleva para todo el Chaco. Hablando de esto, se inaugura hace poquitito, con la presencia del presidente Evo Morales, la terminal de Bolluive. Nosotros hemos estado ahí unos días antes. El martes de Chaya, había que chayar. La Chaya es agradecimiento por el desarrollo. Y cómo no, una terminal donde ahora podemos llegar, donde podemos encontrar información, donde sabemos que va a haber un taxi esperando para que nos lleve hasta nuestro destino. Así que era un motivo, era un motivo de agradecimiento, era un motivo de alegría. Y en el martes de Chaya, allí hemos estado. Alcaldesa, un agrado y gracias por permitirnos estar en Bolluive. Claro que sí, el agradecimiento es nuestro a nombre del gobierno municipal, don Carlito, que hubiese hecho aquí una pascana en esta importante obra donde nosotros estamos haciendo lo que es la tradición boliviana, el agradecimiento a la Pachamama en este martes de Chaya. Y como gobierno municipal nos hemos venido aquí a nuestra gran obra que tenemos por inaugurar, un martes de carnaval. Muy importante compartir con la gente, como ve usted, como nos ha encontrado, un gran parte de la población aquí todos juntos haciendo el martes de Chaya. Esto ya está para funcionar dentro de poco, profeta. Así es, es una obra que ya ha sido concluida, está con hasta definitiva de entrega. Estamos haciendo el equipamiento que en realidad ya es cuestión de días y esperando la visita de nuestro hermano presidente Evo Morales para hacer la Chaya nuevamente, la inauguración oficial, ¿no?, de una obra que ha costado más de 6 millones y medio casi de bolivianos. Son muchas las obras que se están viendo, se ve un Bolluive avanzando, proyectándose. Creo que están teniendo más posibilidades Bolluive de avanzar. Claro que sí, nosotros en esta nueva gestión, después de, estamos en una tercera gestión municipal, en esta nueva gestión hemos tenido mucho apoyo del gobierno nacional, muy particularmente de nuestro hermano presidente Evo Morales. Por eso es que tenemos varias obras en ejecución en este momento. Hemos terminado una conexión de la carretera al pueblo, que es un pavimento. Estamos con otro pavimento para interconectar la terminal con el centro urbano, con una avenida doble, con algunas calles pavimentadas. Estamos construyendo un moderno matadero, creo que uno de los mejores, en la provincia cordillera, de 3 millones y medio de bolivianos. Hemos comenzado a ejecutar un módulo educativo en la calle Comercio, que hacía 40 años que ya no tenía las condiciones. Entonces, también de más de 3 millones 200 mil, con muchos otros programas de vivienda. Hemos entrado este año a dos comunidades indígenas con el programa de vivienda, mejoramiento de vivienda, y en el pueblo estamos con el tercer proyecto de vivienda. Por tercer año consecutivo, por eso es que el pueblo es muy agradecido, y esperando la visita siempre a nuestras autoridades nacionales. Estamos con muchos otros programas que son de los diferentes ministerios. Contamos con tractores al apoyo al sector productivo. Realmente estamos trabajando con todos los ministerios por el empuje que le damos todos. Honorable Consejo Municipal, mi autoridad, somos un gobierno municipal donde en el consejo no hay colores políticos. Los cinco concejales trabajan coordinadamente conmigo. Por Boyuive. Por Boyuive, y tenemos el apoyo de todas nuestras autoridades, igual independientemente del color político al que yo represento, que no es de función de gobierno, pero cuando hay ganas de trabajar, el presidente apoya a todos. Y tenemos que agradecer a mucha gente, a mucha gente, a cada una de las comparsas, a la familia Flores, a la profesora Ñeca, alcaldesa municipal de Boyuive, por permitirnos estar ahí. Muchísimas gracias. Agradecer a Ciro Lozano, a Don Editha el Jurado, a toda la familia, a Kevin, que nos fue a esperar a las tres de la mañana bajo la lluvia, para podernos trasladar. Gracias, hermano. A la familia Calvimonte, a Carlice, gracias Carlice por todo. A los amigos guitarreros, cantores que en la muela del diablo han compartido con nosotros un abrazo grande. Esto es Chaco y Punto. Estén atentos a todas las actividades que vamos a tener. Cumplimos 20 años este año como Chaco y Punto, así que queremos encontrarnos con usted en alguna de las actividades. ¿Volveremos? ¿Vamos a volver el próximo sábado? ¿Seguro? Seguro, entonces. Me comprometo. Tengo quien me respalde. El próximo sábado volveremos a estar con Chaco y Punto. ¡Jajaja! Tengo un paisano y yo quisiera que él lo conozca. Es muy sencillo, anda por el Chaco, sombrero y bota. A las costumbres no hay que olvidarlas, siempre pregonas. Vive en las fiestas, ¿a cuál más linda que hay en la zona? Chaco y Punto.